Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, bienvenido a mi pasatiempo. Hoy toca el turno de armar la grafista número 19, de construir tu Ecto 1. La grafista 19 equivale a los números 67, 68, 69 y 70, si es que los coleccionas de manera individual. ¿Qué vamos a hacer en esto? Vamos a terminar de poner unas luces, si os recuerdas el último número hubo unas luces que no veía que se prendieran, es porque todavía no estaban conectadas, pequeño detalle. Vamos a conectar esas luces y probarlas y vamos al fin a entrarle a la caja, sería un número bastante emocionante, van a ver qué pedazo de número tenemos. Y pues bueno, si no lo has hecho te invito a suscribirte, a comentar, a darle de aquí, a compartir y activa la campanita también para que no te pierdas absolutamente ninguno de los videos de lo que estamos armando por ahora. Y pues bueno, para no dejar esta gran bestia esperando, mejor vamos a darle. Y pues tenemos justo el número 19, como te decía, equivale a los números 67 a 70, vamos a llegar a la mitad de la construcción. Una muy bonita imagen del modelo que vamos a terminar algún día. Las instrucciones para cada una de estas fases, como puedes ver, carrocería, va a estar muy interesante. Esto va a estar padrísimo. De este lado tenemos un poco de Magic Mike, el escultor, líder escultor de Gastos a Fantasmas 2, y el artista de prostéticos Mike Smithson. Recuerda, las comprecciones de pintura, los demonios con cuernos y las cabezas villanescas. Aquí tenemos uno de los hermanos Scoleri. Cómo le está pintando, cómo le está poniendo la peluca. Este es vivo, no estoy equivocado. Otro de los hermanos Scoleri. Los detalles, muchos detalles que equivalen a mucho trabajo y luego ni siquiera se ven en la película. La central del susto, muy característica por ser el lugar de la batalla final entre los cazafantasmas y Gosser. Y pues tenemos también el detrás de cámaras y la explicación de por qué fue así el set, el que consiste y demás. Wernie Grideson es un artista conceptual. Un artista de cómics de terror fue traído a bordo para ser el diseñador cabe de los cazafantasmas originales. Tenemos unas escenas bastante, pues bastante fuertecitas para hacerles una película de horror comedia, pero se ven bastante interesantes también. Aquí tenemos el abrigo Mink, una de las escenas características de Cazafantasmas 2. ¿Dónde? Pues va la chava con su abrigo muy elegante y de pronto se le jambelan todos los animales lejos hasta que escapan. Tenemos el número de teléfono característico 555-2368. No se les olvide, ya saben a quién llamar. Nuestras citas. Ya tendremos el siguiente número. Vamos a poner la parte interior de la cajuela, algunas mancuernillas para ajustarla, el techo de lecto, otras bases y una de las salpicaderas externas para avanzar en nuestro modelo. Pero bueno, entonces voy a abrir esto en mis instrucciones que las voy a poner aquí a un ladito. De este lado tengo mis piezas, las abro, las acomodo y vamos a darle. Entonces ya tengo aquí todo listo. Tengo mi caja con cables. También recuperen sus cables que nos sobraron del número anterior. Son unas extensiones que vamos a necesitar para esto. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser recuperar la extensión del cable J. La tengo por aquí y vamos a buscar ahora por acá el cable J que es Eres tú. Y lo vamos a conectar. Asegúrense de buscar el macho para que entre con la hembra. Así. Y al nuevo J que nos quedó por acá vamos a buscar el J del número nuevo, del 67 y se lo vamos a conectar. Ahí está. El J será este pequeño foquito de color rojo. Ya que lo hicimos vamos a ponerlo por aquí para que no nos estorbe. Ahora vamos a buscar nuestra extensión para la letra K. Y haremos exactamente lo mismo. Donde está la K. Acá está. Y lo conectamos. Y ya nos queda esta aquí. Ahora vamos a buscar la letra K en los cables nuevos. Aquí está lista. Y vamos a enchufarlo. Está ganando con mucho cuidado. Aquí no hay ninguna prisa. Ahora el K que nos responde a este pequeño foquito. Este será de color blanco. A continuación haremos exactamente lo mismo con la letra L. Es este de aquí. Espérenme. Estoy trayéndome dos cables a lo mismo tiempo. La L. Ahora sí eres tú. Y dónde está el aire por acá. ¿Eres tú? ¿Eres tú? Sí, eres tú. Entonces vamos a conectar la L. Y esta terminará en un conector un poco más amplio. Vamos a buscar la L que le haga match a ese conector. Aquí está. Lo vamos a conectar también con mucho cuidado, con mucho amor. Y este será un par de foquitos que tengo por acá. También los he eché para adelante. Todo esto nuevo lo estoy echando para adelante. Hacia acá. A continuación vamos a hacer lo mismo con la letra M. Aquí tengo la extensión. Acá está la letra M. La enchufamos. Se me estaba escondiendo, pero ya la encontré. Aquí está la letra M. Vamos a enchufarla también. Bien, con mucho amor. Ahí está. Esta corresponderá a dos foquitos. Uno corto y uno largo. Vamos a echarlo para acá también. Ahora vamos a buscar la letra N. La tenemos aquí luego, luego. Vamos a enchufarle esta cosita aquí. Ya está la extensión. Ahora vamos a ir por la letra N. Y a la N le vamos a poner, además de esta extensión que le colocamos en 100, otra extensión nueva. Vamos a conectársela por acá. Siempre se los quiero poner como no van. Ahora sí. Este tiene una extensión corta y otra muy larga. Y a estos vamos a buscar el cable N. Y si se fijan, este es un poquito más complejo. Tiene cuatro foquitos, tiene un interruptor, tiene un conector y otros dos. Vamos a tomar el que es gris con negro. Y ese lo vamos a conectar de un lado, por aquí. De esta forma. Y tomaremos nuestro otro cable N. Lo tengo por acá. Y tiene más o menos la misma configuración. Y lo que haremos será lo mismo. Vamos a buscar nuestro cable gris con negro. Aquí lo tengo. Y lo vamos a conectar en el segundo conector. Está por aquí. Así. A ver si lo atino. Ahora lo estoy atinando. Y listo. Ahora si encendemos el lecto. Vamos a ver que ya tenemos las luces de los estromos listas. Si presionamos aquí. Se deben apagar. Ahí está en off. Y si le muevo hacia el otro lado, se van a encender. Ahí están en on. Lo mismo debe pasar con este. Si muevo el switch, se deben apagar. Y si lo muevo nuevamente, se van a encender. Ahí está. Por el momento, acá adelante. Si prendemos acá. Se nos van a prender todas las luces. Tenemos las intermitentes. Que deben ser las del overhack. Las de arriba. Tenemos la del estrobo. Y tenemos la del foquito rojo. Que también va en el techo. Con lo que prácticamente tenemos todas las instalaciones de luz terminadas en nuestro vehículo. Con esto, además, terminamos también la construcción del número 67. Y pues ahorita aquí va a guardar. Me di cuenta que faltaba el cable T. Por más que leí las instrucciones, no viene este cable que se deba conectar. Tenemos de este lado el J, el K. Acá tenemos L, M. Luego la prueba. Luego tenemos la N con sus conexiones. Y es como deberíamos quedarnos. Pero, pues yo creo que para no perderlo, lo podemos conectar. Y en cualquier caso que nos digan que lo descalentemos, pues lo hacemos con cuidado. Vamos a dejarla ahí conectada para que no se nos vaya a perder. Y ahora sí, terminamos el 67. Vamos a darle al 68. Para el 68 tenemos entonces una gran y bestial pieza de metal. Que será justo parte del cuadro del cofre de nuestro vehículo. Vamos a sacarlo puro metal. Para que aumente un poquito el peso de nuestro écto. Vamos a tomar esto y lo vamos a poner aquí a un ladito. Y vamos a sacar las otras piezas que tenemos aquí. Muchos tornillos. Lo abrimos. Tenemos algunos detallitos que colocaremos. Estos otros de aquí. Y pues vamos a empezar. Vamos a tomar el que dice L. La letra L. Y la L la pondremos del lado izquierdo. Vamos a utilizar este pequeño peg como guía. Y la insertaremos en este orificio de aquí. De esta manera más o menos ahí. Y haremos lo mismo con el que dice Airhine. Tiene que quedar hacia acá. Y la curvita de estas piezas debe quedar de esta manera. Y después la parte cuadrada. Como así. Espero que te sirva. Si es que estás un poco confundido. En cómo colocarla. Y ya que lo hicimos. A cada una de ellas. Le pondremos dos tornillos tipo BM. Ya sabes. Con su gotita de metal. Porque acaban en M. Para que. Lubrique. Y entre más profundamente. Más fácilmente. Y ya que lo hicimos. Nos van a quedar estas piezas de esta forma. Ya en su lugar. Vamos a destampar lo que tenemos aquí. Esto es un detalle bien bonito. Ahorita se los voy a enseñar. A ver si se despega fácil este. Ahí viene. Y es el número de BIM. De nuestro Ecto 1. Y lo padrísimo de esto. Es de que es el número real de BIM. El vehículo. Espero que se acanse a ver. División Miller Meteor. Número de serie. Tipo de cuerpo. Pintura. Todos datos reales. Que pues ningún Ecto que yo conozca. Creo que ni el de Britsway. Lo tiene. Vamos a poner esta plaquita por aquí. Y lo que haremos será. Tomar esta pequeña. Estampita. Es una estampita de doble cara. Vamos a despegarla. Con cuidado. Y vamos a pegar el BIM en esta estampita. Nos quedará así. Y ahora despegaremos el papelito blanco. Y lo colocaremos de este lado. Yendo hacia el frente. Y viendo hacia nosotros. Para que quede exactamente igual al auto original. Entonces pegando esto aquí. Tengo nuestras pinzas. Para un poquito más de precisión. Vamos a colocar nuestro BIM. Yo creo que por ahí está. De esta forma. Y ya tenemos nuestro BIM colocado. Por si se nos pierde el Ecto 1. Cuando lo reportemos a la policía. Lo encuentren rápidamente. Lo último que nos falta por colocar. Es el seguro del cofre. Es este pequeño de aquí. Este lo vamos a insertar. De manera que el taponcito quede bien hacia arriba. Y lo insertaremos a través de este pequeño orificio. Así. Y lo atornillaremos por la parte de abajo. Con un tornillito tipo BP. Ya atornillado. Nos quedará de esta manera. Y con esto hemos terminado el número 68. Para el 69 tenemos esta preciosidad. Ya la primera pieza de carrocería. Que vamos a trabajar. La parte central de nuestro vehículo. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer yo. No vienen las instrucciones. Pero yo se lo recomiendo mucho. Es que se busquen una toalla de la protección. Ya la hemos usado con el kit. Para proteger un poquito su pintura. Vamos a usarla también con el Ecto 1. Creo que necesitaría una más grande después. Pero por el momento esta va a servir. Y pondremos esta de cabeza. ¿Por qué? Porque vamos a quitar estas dos barajas que tienen aquí. Estas venían para que su transportación no se deformara en la carrocería. Vamos a quitárselas entonces. Ya que se lo quitamos. Lo que vamos a hacer a continuación. Es tomar la base del cuadro del cofre que acabamos de ensamblar. Le daremos la vuelta. Y vamos a engancharlo por aquí. De esta manera. Y lo vamos a atornillar con tres tornillitos tipo LM. Uno será en este orificio pequeño de aquí. Otro aquí en el centro. El otro de acá. Y también vamos a atornillar en los laterales. Uno de este lado. Y el otro de este lado. Entonces serán cinco tornillitos tipo LM en total. Vamos a metal. No se olviden de poner el aceite para que nos quede padrísimo este vehículo. Y pues ya terminado de atornillar. Le quedará más o menos así. Vamos ahora a ir tantito con la panilla. Ya la tengo de este lado. Y lo que vamos a hacer va a ser que vamos a quitar esta parte de aquí. Donde están los estrobos. Para ponerle los cambesitos de luz. Entonces vamos a poner esto de esta manera. Y vamos a quitarle los tornillitos tipo AP. Lo que tenía originalmente. Hace mucho. Pero mucho. Pero mucho. Que no veamos esta pieza desde el número 2. Entonces se los vamos a quitar. Y deben ser estos tres tornillitos. Este de aquí. El del centro. Y este de acá. Estos tres tornillitos los puedes guardar en otro lado. O tirarlos. Ya que no vamos a utilizarlos de nuevo. Ahora de nuestro vehículo vamos a desconectar la letra P. Con cuidado. Aquí la tengo ya desconectada. Y ahora sí. Aunque no quisiera. Tengo que desarradarla. Y este lo vamos a poner. Estos dos foquitos que tengo por aquí. Nos vamos a poner dentro de los dos faros de nuestro hecto. Simplemente lo vamos a tomar. Y lo vamos a presionar con cuidado. Están con cuidado. Pero con firmeza. De esta manera. Y lo empujamos. Así nos debe de quedar. Esto aquí colocado. Dejenme que quito estos tornillitos de aquí. Ya que lo hicimos. Vamos a recuperar estas pequeñas piezas de plástico. Que nos vinieron este número también. Y las vamos a separar de su. Quisiera decir como empaque. Pero no como su transportador. Está uno. Es el que no tiene letra. Este tiene la letra R. Y este tiene la letra L. Vamos a separarlos igual. Y nos quedan con mucha jajaba. Aquí estás. Y aquí estás tú también. Esto le decimos adiós. También a los alicates por ahora. Y de acuerdo a las instrucciones. Ahora vamos a utilizar tornillos nuevos. Serán los PP. Que como puedes ver. Son mucho más largos que los que tenían originalmente. Entonces vamos a colocarle esto de una vez. Esto nos ayuda bastante ya a tener estos cables sujetos. Yo lo que estoy haciendo es no atornillar hasta el fondo. Porque quiero todavía tener la oportunidad de estirarlos un poquito más. Para esconderlos también un poquito más. Yo creo que ahí. Y ahora sí voy a presionar muy bien este tornillo. Para que ya no se me muevan. De esta manera. Y quedan bastante bien. No se notan tanto. Vamos a tomar nuestra cosita. Que será la letra L. Y esta la vamos a sujetar por acá. A ver si te vienes un poquito aquí. Más o menos por ahí. Ahí. Así. Y aquí vamos a hacer algo diferente. Con este número también nos vinieron estos pequeños alambritos. Vamos a tomar uno de ellos. Los que nos puedo separar. Ya se convirtió esto en un acertijo. Ahí está. Separado. Vamos a tomar uno de los tornillos. Y vamos de una vez a atornillarlo. Junto a esta pieza. Nos va a quedar de esta forma. Voy a subir un poquito el alambrito. Para que se pueda ver un poquito mejor. Voy a supe a dibujar un poquito. Ahí está. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo para el otro lado. Con el L. Nos quedará así hasta el momento. Vamos a bajar un poquito nada más para que no nos estorbe. Y vamos a atornillarle un poquito más de fuerza. Para que no se vayan a mover. Porque todavía lo vamos a manipular bastante antes de instalarlo en su posición final. Ya próximamente. Ahí vienes. Ahí está. Ya que hicimos esto. Ahora vamos a buscar en nuestro ECTO. Los cables O. También los vamos a desconectar. Con mucho cuidado también. Aquí tengo los cables O. Y los vamos a conectar de la misma manera. A través de los faros. Ahí está uno. Aquí está el otro. ¿Listo? Ahora lo que podemos hacer. Nada más por jugar. Esto no viene en las instrucciones. Vamos a probar las luces. Vamos a conectar la O y la P. La O va acá. La P va acá. Y si yo enciendo mi ECTO. Si todo sale bien. Deberían prender las luces. Y... Vamos a encenderle. Ahí está. Todo en orden. Qué bonito se ve esto. Todo muy bien. Todo funcionando. Como... Eagle Moss hubiera querido. Y como Fan Home quiere que funcione. Voy a apagar esto. Porque con esto hemos terminado el fascículo 69. Vámonos con el último de este video. Y pues ya tengo listas mis piezas. Vamos a colocar la tercera y última sección del ECTO 1. Ya para tener un poquito más de dimensión. De qué tamaño tendrá este gran vehículo. Lo primero que vamos a hacer va a ser volver a poner esta toalla de la protección. Esta la tengo por acá. Así porque lo primerito que vamos a hacer va a ser quitarle también esta baja de seguridad que tenía. Solo que esta la haremos desde fuera por aquí. Ya quitamos esto. Quitamos el tornillito que tenía. Y vamos a darle nuevamente la vuelta a nuestro... A nuestra parte trasera. Vamos a tomar esta piececita que tengo por aquí. Y la vamos a colocar acá. Asegurándonos que sus pegs entren aquí. Si te fijas no te puedes equivocar. Porque va en la misma dirección que van los muros externos del vehículo. Pues simplemente la vamos a colocar acá. Esta parte cromada que se ve bastante bonita. Y por la parte inferior la vamos a atornillar con tres tornillitos tipo cupe. Como vamos a plástico en esta ocasión no es necesario ponerle aceite. Y ya que la atornillamos nos quedará así brillando preciosamente. Vamos a ir ahora por esta pequeña pieza que es el segurito de nuestra cajuela de nuestra parte trasera. Y la vamos a colocar de esta manera. Espero que si se alcance a ver. Asegurándonos que la patita esta quede colgada de aquí para atornillarla con un tornillito BM. Y por adentro quedará de esta manera. Espero que si se alcance a ver mucho mejor. Les voy a atornillar este segurito con mi tornillo tipo BM. Te va a quedar ya esta pieza instalada de esta forma. Ahora viene lo divertido. Voy a darle la vuelta a la parte frontal del lecto. Y vamos a cazar esta parte de aquí. De forma que esas piezas como en zig zag en bonen. Algo así. Hasta donde entre. Hasta ahí. Y ahora por los laterales vamos a atornillar con cuatro tornillitos tipo HM. Esto va a ser exactamente... Un tornillo va a ser aquí. Y el otro tornillo va a ser acá. Este de aquí abajito. Lo mismo del otro lado. Lo voy a hacer rapidísimo. Y vuelvo ya con la maqueta terminada hasta este fascículo. Y pues ya que terminamos. Este es el film del número 70. Y con esto terminamos este fascículo y este video. Y pues ya sé lo que se están preguntando. Vamos a ver si se puede. Y pues como puedes ver. Pues si se pudo. Puedes hacer un poquito el ensamblaje. Para ver cómo se va a ver posteriormente. Un pochezasazo. El video de verdad no le da esa injusticia a cuando lo tienes ya enfrente. Ups. Cuando ya lo tienes enfrente se ve espectacular. Se ve muy bonito. Realmente todavía le faltan muchos detalles adentro. Le faltan los visores. Todo lo del toldo en la parte interior. El volante. Pero pues este es un avance muy significativo. Y pues justo el avance de la mitad de la colección. Obviamente esto está sobrepuesto. No está exactamente como debería. Esto debería ir un poquito más abajo. Etcétera. Pero pues es para que te des una idea más o menos. De cómo se va a ver tu modelo. Y pues bueno. Si te gustó el video. Por favor déjame tu poderosísimo like. Y tus comentarios. Si no te gustó el video. Pues déjame al menos tus comentarios. Para saber en qué mejorar. Y que no me quede así sin saber qué sucedió. Te veo pronto para continuar con la construcción de nuestro proyecto 1. Muchas gracias por verme. Muchas gracias. Adiós.